¿Y qué es? ¿Es un regalo para mí? ¿Qué pones? Te quiero mucho, mamá. Y yo, dame un beso, mi vida. Aunque intente explicarnos lo que siente... No podría explicarte qué es el ser madre con pareja o sin pareja, o sea, es algo indescriptible. Las palabras sobran. Me da mi bien. Te quiero. Mar acaba de ser madre por segunda vez. Sin pareja decidió embarcarse en la aventura de la maternidad. Mi proyecto de vida está cumplido y es el que me hace feliz. Este tipo de familia ha dejado de ser la excepción. Más de 80.000 mujeres sin pareja estable son madres cada año. Alejandro, cuando ha empezado a ir a la guardería, había mucha diversidad familiar. Su familia, pues bueno, pues solamente tenía una mamá, tenía compañeros que tenían dos papás, compañeros que tenían dos mamás, con lo cual, sí que eso ayuda mucho, sobre todo, a ellos. Sandra también ha formado una familia lejos de la tradicional. Tiene una hija de nueve años con otra mujer de la que está divorciada. Cualquier niño de cualquier familia que tenga papá y mamá. Lo único que en vez de hacer un regalo, pues tienen que hacer dos. Es la única diferencia. Para ellas hoy también es un día especial. Son dos mamás felices. Felicidades a todas, especialmente a aquellas que lo celebran por primera vez y que hoy han recibido su mejor regalo, la sonrisa de ellos. Feliz amores, mami, feliz amores. En el Día de las Madres, muchas felicidades. Mami, feliz amores.